Música Y muchísimas gracias a cada uno de los que están presentes esta noche Pido por favor que hoy, primero de octubre, Día Internacional de las Personas de Edad o mejor dicho de los adultos y adultas mayores cuando nos retiremos de aquí, todos sean mensajeros de la paz en la difusión y la promesión de los derechos de este grupo colacional que tan importante es para el desarrollo completo y armónico de nuestra sociedad Si hay algo que tiene mensajeros es una plasticidad enorme y un montón de equipos de trabajo que trabajan día a día para ser ellos los que se adaptan a las necesidades de los chicos y no los chicos los que se adaptan a las necesidades de los adultos Pensaba recién que se le dice a las acciones que realiza mensajeros y creo que la palabra es el amor que le ponen y nosotros es responsabilidad nuestra acompañarlo Nosotros cuando llegamos al municipio encontramos que Mensajeros de la Paz estaba muy por delante de lo que tiene que ser una gestión Y que Mensajeros de la Paz está en la Argentina y seguramente todo el mundo quisiéramos tener muchos lucas cercanos para que nos dé su apoyo 86 años Dale, pará, pará, pará Yo no lo tengo de edad Pará, pará, pará Dame el documento que no te creo Te anotaron tarde Sí Para mí tiene 95 El trabajo que hacemos desde Fundación Mafra es muy geruino Estoy con muchos voluntarios hoy acá presentes en representación de todo el equipo y nada, es una relación de casi 10 años que va a seguir Somos amigos, somos familia, así que muchas gracias de corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!